hola bienvenidos a un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana nos acompaña una investigadora de lujo de aquí de la escuela superior politécnica del litoral me estoy refiriendo a nela pasto y saca primera vez que hay que especificar las primeras para la ocasión y sobre todo también con las mujeres es una matemática en la matemática divulgadora de este país siempre que no por favor es la universidad porque me gusta más porque porque tengo un trauma con la pregunta de quién eres yo soy de roberto astudillo siempre yo con orgullo roberto astudillo es una parroquia de milagro y bueno milagros y esa por lo menos espero que se la conozcan estudié en la escuelita allí en mi escuela se llama con la cuña de robles y para mí es uno de los no sé la época más bonita porque era una escuela en esa época que tenía el profesor que estaba todas las materias cuéntanos yo nací en un año de muy buena cosecha mil novecientos setenta y cinco muy buena cosecha y entonces este claro estoy hablando de cuando ha empezado la escuela 81 por ahí entonces entonces en esa época cuando por lo menos en las escuelas mi parroquia pues es ya considero un poquito más grande y eso no porque luego están los recintos y esto entonces digamos que era la escuela más grande la judía cuña de robles pero igual tú sabes no estamos hablando de un sector de todas maneras rural como lo quieras ver y una cosa interesante que era así que ella sea muy particular mi parroquia y la hace particular hasta ahora es que estuvo formada siempre por migrantes en ese caso migrantes de la sierra hacia la costa pero luego con el tiempo pues mucha gente de mi parroquia este que era un parroquia de madera con cerca de peregrinas en realidad queda poco ya cada una es una casa más grande no porque son los aspectos de la migración el desarrollo bueno no siempre es positivo cuando se rompen las familias pero también interesante ver cómo se esos creen los matices no que cuando yo recuerdo mi infancia fue como decía la época más bonita en mi escuela de los compañeritos que entraron conmigo primero terminaron toda la escuela y tuve el mismo profesor y el mismo profesor de todas las materias en toda la escuela entonces más que un profesor era como un papá no es que no era un adolescente en el sentido de que él daba a todos los otros cursos si era grande la escuela pero como él nos agarró mucho cariño él nos daba todas las materias y avanzó junto con nosotros todos los años que él nos dio los seis años de clases como a nosotros papá y lo bonito para mí porque hay un inicio para todos lo bonito es que era un profesor muy joven la típica todas las niñas están ahora profesor porque el edipo también con el profesor verdad pero como alguien no sé como alguien que nos cuidaba mucho además nos enseñaba siempre con canciones llevaba su guitarra entonces tuvieron muchos privilegios en ese sentido de empezar a amar el conocimiento sí entonces y las matemáticas también porque no sé creo que también uno nace con ciertas aficiones hay impresión pero sobre todo empezó la afición por enseñar porque como éramos muy inquietos y no sé que él tenía algo que era como un honor en el salón que era hacer el jefe de fila el jefe de fila claro era como un honor para cada uno pero era una responsabilidad porque él ponía en la pizarrita pues no las sumas multiplicaciones y yo tenía que hacerlas rápido porque mi responsabilidad era ir puesto por puesto viendo que toda mi fila ya terminado y entonces yo creo que hay muchas cosas que se aprenden en la escuela que a veces también que son importantes y se dejan de lado no el jugar lo que hacíamos por ejemplo entonces también a los pueblos no la típica fiesta el arroz con pollo pero como no había plata el uno llevaba arroz el otro llevaba zanahoria el otro llevaba o el comibebe que siempre el comibebe sí mismo lo bueno del campo que uno llevaba una papaya el comibebe son frutas el comibebe de otros eran frutas con juguito de naranjas con la sandía sí entonces crecimos juntos entonces tengo tengo muy buenos amigos de la época de la escuela lamentablemente no siempre se esperaba que las niñas llegara más lejos que un colegio o sea ya llegar al colegio era lo máximo estás contando claro porque estamos hablando de esos tiempos te estoy hablando de los inicios de los 80 no entonces no no era tan importante que tú termines una carrera o sea como mujer lo importante era que luego te cases que tengas tus niños que tengamos un esposo que no sé que es verdad pero no se esperaba mucho tampoco entonces de hecho había más chicas que iban a la academia que había una academia de corte y confección y otra de belleza que el colegio que si había colegio mi parroquia sí 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 pero pero en el entonces tú eres producto de todos los momentos bonitos que tú también nos acoplaste en la escuela y como dices de esos honores de haber sido jefe de fila la manera también pero mi profesor también era muy estricto porque pero hay tantas cosas que no pudiera contarlo pero pero una vez si me si me ganó castigo de mi profesor mi profesor tenía una regla de esas de costura y yo desde ahí también aprende a ser muy responsable porque una vez no había llevado la tarea y yo ahí se me quedó pero para desgracia mía yo vivía dos cuadras de la escuela anda a verla y no pues no había hecho la tarea entonces es solamente medio un reglazo nunca más deje de cumplir una tarea hasta hoy yo soy muy responsable siempre cumplo con mis trabajos a ti pero tenadas también no porque ahora hablaríamos de ese que es un tema violento es que si comparamos la escuela de mi época había un profesor que le teníamos terror el gualberto le decíamos porque era una cosa que ahora ese señor estaría preso porque por decirte él era de los que ponía maíces y los arrodillaba en los maíces o los alzaba de las orejas a los chicos cuando se portaban mal que cosa el gualberto le decíamos nosotros le teníamos pánico al señor pero es que era que me estás contando es que eran épocas de esa forma no y era aceptado y era normal el maltrato estaba estandarizado institucionalizado y es que también hay muchas cosas que tienen que ver y yo creo que tiene la educación el poder de cambiar por ejemplo a mis papás mi papá yo podría decir que le dio una vida muy dura a mi mamá pero también eso no lo puedo culpar a mi papá porque es producto de la misma sociedad de lo excluyente que es la sociedad mi mamá fue analfabeta mi papá solo estudia hasta el cuarto grado ambos huérfanos y lo que aprendes en un entorno de violencia es violencia entonces la típica no así pella así mate marido es marido es claro cosas así por el estilo no mi mamá por ejemplo yo que se nunca fue a un hospital para dar a luz yo nací en casa mi mamá si yo siempre digo que el día que escriba mi libro yo voy a decir que nací en una noche de tormenta y esto no porque y un año de cosecha de buena cosecha de buena cosecha si la verdad es que te estás escribiendo tu libro no alguna vez tengo muchas anécdotas para contar y no lo compro un fijo hazlo alguna vez si porque la partera que iba a cuidar en mi mamá no apareció tuvieron que ir a pedir a una vecina que me venga a cortar el cordón el cordón umbilical y que la venga a ayudar a mi mamá entonces entonces yo digo que por eso es que soy así aguerrida porque desde ahí como es que me aferré a la vida con todas mis fuerzas por supuesto entonces yo creo que mi papá también con el tiempo aprendió este yo no sé se dio cuenta no y cambió su comportamiento y mi papá ahora claro no es para nada el señor como era antes no pero yo te digo yo creo que son cosas de violencia estructural de falta de acceso a educación por eso es tan importante trabajar en educación mi mamá terminó a la primaria en una nocturna ya cuando yo estaba en el colegio y yo soy la última de siete hijos entonces entonces hay manera todo el tiempo que tomó no entonces es una cosa que yo siempre pienso que es tan importante el acceso a la educación la democratización del conocimiento y un poco también las luchas que uno tiene no por la educación pública por pelear por más recursos es una educación de calidad exacto exacto porque no porque no se debemos quitarnos la cabeza que lo público es malo y bueno aquí tenemos el ejemplo del sport por favor por favor yo siempre digo calidad calidad internacional ya la vamos a traer al palo vamos a traer al palo también al sport para que se enamore ¿cómo te enamoraste de las matemáticas? a ver mi historia con las matemáticas yo decía yo era muy buena en la escuelita supongo y también el empuje que te dan los profesores y toda la vida eso te marca o sea quieras o no alguien que trabaje en matemáticas y que le pasione tiene una historia con algún profesor pero particularmente yo creo que las matemáticas empiezan por la sport pero de forma indirecta mi hermana mayor como te digo que soy la última de siete en mi casa somos la mayor tres varones tres mujeres pero de las tres últimas la mayor se llama Soyla era como mi mamá porque entender es que mi mamá vivía trabajando todo el tiempo entonces la típica cuando hay muchos niños el más grande cuida al más chiquito correcto entonces mi hermana era la que me cuidaba y ella terminó el colegio y quiso con sus amigas entrar al sport y no pudo entrar entonces como no pudo entrar ni la van a dar porque claro estaba en colegio de señoritas y como era de señoritas era colegio técnico entonces lo mucho que podías aspirar era informática que se puso de moda en esa época estamos hablando ya casi de inicios de los 90 y entonces no te daban ciencias básicas y en sport no puedes entrar sin ciencias básicas a una ingeniería tienes que saber matemáticas física y química y allí no les daban ni física ni química para pasar los exámenes para pasar a admisión exacto y el básico también no sobreviviría el básico sin esas tres materias así que un día mi hermana llegó de noche y me acuerdo eso tan claramente porque estaba con un amigo conversando estamos hablando de la época de las especializaciones entonces ella dijo ya sé lo que tú vas a hacer tú te vas a cambiar de colegio vas a seguir físico matemático y vas a entrar al sport y tú así yo me quedé ah, faltó algo, vas a hacer ingeniería en computación y yo me quedé así porque claro me dejó así como en shock y estaba conversando conmigo generalmente mis amigos eran más grandes porque eran los amigos de mis hermanas entonces este chico con el que estaba conversando era Kibio y yo digo, uy, yo digo, ¿qué será eso de la física? entonces yo me acuerdo clarísimo que él agarró una piedra porque en mi parroquia obviamente las calles eran empedradas, ¿no? y agarró una piedra y dice, mira, dice, mira atentamente esta piedra y él agarró la piedra, así la lanzó y dice, ¿viste la forma que siguió la piedra? ¿viste a dónde llegó la piedra? ¿viste qué tan alto llegó la piedra? y dice, sí, todo eso estudia la física y yo me dije, wow esa fue mi primera clase de física ¡qué grande tu amigo! sí, mi amigo Enrique, sí, sí, sí y fue bonito, dije, ah, muy chévere y bueno, tengo ahí mis historias porque luego me tuve que cambiar de colegio y también ahí pasó algo yo creo que la vida te va acomodando porque no sé, es como el destino, ¿no? se van uniendo los puntos sí, tú no tienes ni idea de cómo empieza todo a estar interconectado o no sé, algo tiene que haber allí, ¿no? todavía no, como dice, no puedo asegurarlo, pero no me cabe duda de eso exacto entonces, fui al Velasco Ibarra, que es uno de los colegios también más conocidos de Milagro porque ahí había físico-matemático claro, para variar eran muy pocas mujeres, ¿no? claro de hecho, en el colegio en el que estaba antes sí había kibio y fima pero como eran mujeres iban muy pocas mujeres a esa carrera las eliminaron y decidieron convertirlo en colegio técnico exacto, eso pasó allí aquí, permíteme hacer una nota quienes están escuchando y no entienden qué es kibio y fima kibio, químico-biológicas y fima, físico-matemáticas exacto, exacto pero los que son de nuestra época sí saben nosotros sí pero bueno, para tres inclusivos con todo el mundo sí, sí, sí entonces, cuando yo llegué allí resulta que de fima habían dos paralelos y me dice, el primer día que fui a clase yo llegué como una semana hasta que el papel y no sé qué llegué con una semana tarde a clases entonces cuando yo llegué al bueno, para que me asignen un curso me dice, yo le voy a fima y entonces me dijo, vaya orientación la típica de orientación, ¿no? ya, sabe entonces llego allí, una señorita que estaba ahí a ver, ¿a qué va? a fima y le está quedando paralelos ah, dice, en este paralelo hay menos, te vas a este eran el E y el F y ahí ya, entré entré al curso y ya había pasado la clase de matemáticas pero me, pero, me puse a conversar con los compañeritos bueno, yo soy rápida para eso para ser, hay una chica que me puso más o menos al tanto y resulta que de lo que yo había visto en mi colegio hasta lo que ellos habían visto me faltaban no sé cuántos capítulos como tres capítulos de Valdor y yo le digo, no qué hora de Valdor, qué miedo tres capítulos de Valdor sí entonces dije, uy, ahora bueno pero entonces yo, cuisosita fui a mi casa porque ya habían tenido pruebas entonces fui a mi casa y me puse a revisar bien al día siguiente yo muy guapa ni siquiera conocía al profesor y la gente resulta que eran esos profesores súper, súper famosos y el milagro también, sobre todo a los que esos que les tienen miedo a todo el mundo, ¿no? entonces, sí, así, ¿no? y creo súper bueno súper bueno para mí eso también es una de las de mis grandes formadores Tomás Dávila Freire fue incluso alcalde de Milagro él falleció hace poco desgraciadamente pero yo creo que es una de las personas que es responsable de la formación de mucha gente que trabaja en matemáticas al menos en enseñanza de las matemáticas en Milagro entonces, yo muy guapa le digo disculpe, es que usted toma una prueba ¿puedo recuperar la prueba? primero me miro así como como tú, ¿qué haces aquí? ¿qué onda tú? ¿y por qué? ¿quién te mandó aquí, no? dice, ah, tú estás en este curso sí, pasa la pizarra vas a dar la lección en la pizarra no y yo y después sí, y me puso y me puso un ejercicio creo que era un ejercicio de que no tenía solución un trinomio cuadrado no, había que hay que buscar el factor común y eran monomios que no tenían nada de común entonces, este, que busque el factor común yo así entonces, me quedé pisando en la pizarra pero obviamente no escribí nada, ¿no? dice, ¿qué pasa? ¿no sabes cómo resolverlo? le digo, sí, pero que lo que pasa es que esto no tiene respuesta muy bien, toma asiento luego me enteré que esa había sido mi prueba de fuego resulta que en ese curso ya habían pocos estudiantes porque él hizo un curso de nivelación entre tercero y cuarto para entrar que decía, tú sirves tú no tú sirves tú no tú sirves tú no pero después de hacer las pruebas ah, sí y entonces yo llegué ahí y ahí está de donde apareció pero, sí, pero que pasa es que él era muy así pero, no sé, era como preparado como esa tipo de militarización, ¿no? pero del conocimiento pero, créeme que también la forma de enseñar de él era muy generosa él era muy estricto y muy exigente pero luego sí que era muy generoso con su conocimiento totalmente nunca nos hizo comprar un libro por ejemplo nos daba copias ya y nos regalaba las copias ya luego yo vi que eran libros fuertes y entonces, eso me ayudó muchísimo yo creo que eso para mí me abrió o sea, esa formación que tuve de física y matemáticas para mí me marcó mucho incluso ya cuando estábamos en sexto año él un día llegó y dijo yo creo que todos los que están en este salón pueden ir al SPOL y hacerle el SPOL tenemos un concurso que es famoso de matemáticas que es el Intercolegial de Matemáticas que sirve como clasificación para una Olimpiada Internacional ay, qué bonito entonces él dice yo creo que todos aquí pueden participar allí así que los voy a inscribir a los que se necesitan ir como voluntarios a la voz de voluntarios tu nombre no, pero qué elemento más motivador imagínate eso sí que tu profesor te diga mira tú puedes ir al concurso que se sabe que es complicado difícil de renombre del SPOL te eleva el ánimo, claro claro pero es que es lo que te digo porque era muy difícil estar ahí pero ya una vez que estabas ahí se supone que estabas al nivel claro entonces éramos así como que nos mirábamos las caras así todos evitando el contacto evito el contacto no me mira no me mira no me mira todos teniendo el miedo de que el uno alza la mano y el otro no que te hagan la trampa a ver tú ya está bien uno, tres ya sí alzamos la mano los dos así que nos ofrecimos los dos pero ahora miren esa vez la SPOL ya tenía el concurso como cinco años pero ese año que es el 92 era el primer año que el concurso iba a ser a nivel nacional y tuvo muy buena convocatoria participaron los mejores de Guayaquil los mejores de Cuenca los con decirte que como competencia para nosotros estaba San Gabriel ahí conocí un nombre de un colegio de Quito estaba el alemán de Quito el americano de Quito estuvo el la contaminé la contaminé sí la contaminé y bueno en esa época ahora hay muchas más categorías pero en esa época el concurso era por equipos e individual eran dos concursos a la vez en el de equipos te promediaban con tu compañero y en individual estabas incluso contra tu compañero y para la final clasificaban los diez mejores colegios tanto en la una como en la otra competencia y claro te estoy hablando de los mejores de Quito porque esto es poco más de los que ustedes conocen pero de Guayaquil estaba estaba el alemán el americano el Javier todos los colegios de renombre de esa época Cristóbal Colón tanto los pagados como también los nacionales porque estaba el Vicente Rocafuerte estaba las mercedarias creo que y yo vi en ese concurso y me acuerdo yo soy de milagro pues no con el típico uniforme entonces el colegio nacional el blanquito ese con los botones de colores los zapatos bicolor y fue esto nos traían en el bus del colegio nos perdimos en la parimetral llegamos tarde desesperados pero yo vi a toda esta gente con sus lentes con sus uniformes tan bonitos bien plan es como que uno se siente así como intimidado claro y bueno resulta que pasamos a la final y para resumir para resumir la historia no no ganaste quedé en segundo lugar pero es que eso yo siempre digo que fue una competencia injusta porque porque el chico que ganó era bueno eso va a sonar medio discriminatorio pero era un chico de que tenía ya mucho tiempo y mucha experiencia en concursos entonces para él era un concurso más pues no él era un genio pero yo soy una persona normalita yo solo venía a concursar la primera vez sí pero pero Johnny Wong el chico del colegio el colegio americano de aquí y y el ganó y yo sobre todo quería ganarme el título porque siempre era la él nombraban al matemático jovenil del año bien entonces yo decía cómo me van a llamar si ganó una mujer o sea la matemática jovenil del año eso me haría un poco extra y eso era como que estuve cerca la próxima bien pero como colegio ganó la condamina porque el americano la compañera no clasificó entonces es entre los diez primeros parece que pasó algo durante el examen a la niña entonces no pasaron a la final como colegio y y mi profesor del colegio se conoció como el profesor de la condamina que era un francés bien y él decía tú cómo haces con tanta gente porque en mi curso éramos 50 diez mujeres cuarenta varones diez mujeres diez mujeres pero él decía que en su curso de matemáticas para esto que los traía él tenía solo a los diez mejores y que de los diez mejores había seleccionado dos mire entonces nosotros así como que hoy así nos sentíamos importantes no se ve claro yo tengo una pregunta yo he escuchado de las de las generaciones actuales y hablo porque tengo una hija de 17 años que ya está en la universidad pero cuando estaba en el colegio era una lucha con la matemática dice papá la matemática no me va a servir de nada yo no voy a ir a la tienda y no me van a preguntar el trinomio cuadrado perfecto ni la ecuación de de la parábola lo que pasa es que ¿cómo rompimos ese mito? no entiende mucho que no todo el conocimiento es aplicable de forma inmediata porque las matemáticas de una manera son transversales y están allí yo digo bueno yo he trabajado en algunas charlas un poco sobre la divulgación que he podido o tenido la oportunidad de hacer demostrarles que somos personas matemáticas o sea nuestro cerebro es matemático y de hecho lo primero que empiezas a hacer y cuando empiezas a tener conciencia de algo es hacer cálculos estudias al bebé el bebé cuando empieza a caminar el bebé no es que es loco pues y se lanza primero el bebé ve a la mamá porque es típico que la mamá se pone enfrente ¿no? ¿cómo ves al bebé? el bebé empieza a calcular ¿no? empieza a hacer su estimación ese cerebro nuestro es matemático por naturaleza ¿sí? y todo lo que tú ves en las matemáticas han ido surgiendo de las necesidades ¿no? por cubrir algo, por modelar algo o entender cómo se comporta y sí que tienes un entrenamiento pero es como cualquier cosa en la vida que tú vas a aprender y hay ocasiones en que está ingrato esa parte que no te das cuenta tú vas a la tienda y automáticamente en tu cabeza cuando te van a haber vuelto tú haces redondeos tú haces asociaciones tú haces conmutaciones pero tú estás diciendo voy a aplicar la propiedad conmutativa voy a aplicar la... no, no, no exacto pero tu cerebro lo está haciendo es más, tú agarras bueno, ahora ya tenemos el Google Maps pero cuando ya estamos hablando de sitios conocidos las típicas peleas entre un hombre y una mujer yo molesto a veces con eso cuando te dicen vamos a ir a tal parte armar la ruta armar la ruta por acá pero tú ya estás haciendo un proceso de optimización tu cerebro ha corrido un algoritmo es una optimización ya optimizas cuando tú haces una ruta distinta me cruzo por aquí no me cruzo por aquí exacto porque a veces lo que pasa es que el conjunto de restricciones tuyo es diferente del otro tal vez ahí si mejoramos estamos hablando de investigación y operaciones claro ya ves ya ves ya ves pero como te gastas el SPOL lo que... bueno por ahí va ¿no? este... con este grupo mismo del colegio ya tuvimos un entrenamiento porque es el primer día ya oficialmente de gastos con el profesor siempre fue ustedes van a entrar al SPOL él nos formó o todo su trabajo estaba enfocado en prepararnos para entrar al SPOL de hecho de mi colegio aplicamos 15 personas para el SPOL para el prepolitécnico y aprobamos 13 13 pero... porque el profesor nos entrenó desde cuarto año mira era tanta su... no sé su pasión y su compromiso porque entremos al SPOL por prepararnos para el SPOL porque el SPOL siempre ha sido un referente que de cuarto a quinto no tuve vacaciones completas nos dio un curso de geometría plano y de quinto a sexto nos dio geometría del espacio ya para el último año él sentía que no iba a terminar de enseñarnos todo nos empezó a citar a clases por la tarde para esto nos daba clases también todos los sábados por la tarde y los sábados pero eso ya fue los últimos meses que él decía que no vamos a llegar a cubrir no sé qué parte se acuerdan de la época de sexto la hora sexto la hora sexto la hora sexto en esa época fue que él aprovechó ahí para que podamos aprovechar esa hora esa hora y para nada y de poder ir a casa y regresar oye pero por ejemplo mira es una buena forma de optimizar en este caso los recursos y utilizar en esta situación en un beneficio positivo oye yo rescato una cosa marianela de las otras investigadoras científicas que hemos tenido el gusto de tenerles aquí en el carpool siempre hemos encontrado experiencias con profesores negativas eres la primera que nos cuenta una experiencia con un profesor que te motivó a estudiar que estaba poniendo el cuerpo por ustedes poniéndoles van a ir al school que no es fácil entrar al school es lo que ves es que mira hay una cosa también que es importante como tú tomas las cosas porque a la gente le tenían pánico y le tenías mucho respeto pero es que luego yo veía pero si no está dando todo porque por ejemplo los sábados quién quiere ir a clases los sábados a tener tres horas de matemática nadie tres horas de matemática tres horas de matemática entonces además porque todas las actividades extracurriculares bonitas del colegio eran los sábados yo siempre quise a mí me encanta yo soy malísima cantando no sé como la Sophie pero me encanta bailar entonces había flor plora en mi colegio pero no podía porque eran los sábados en esa época te daban elegir alfabetización o paramilitar pero paramilitar eran los sábados y yo quería paramilitar y no pude ir porque tenía clases pero ¿sabes qué es lo peor? que en esa época también había muchas huelgas y muchos paros señora pues yo si había huelgas y paro era donde más avanzábamos en matemáticas porque había paro y decía bueno señores o si nos hacían la gente se iba a tirar piedras señores nos vemos en 15 minutos en el aula nosotros intentamos escaparnos de las clases ¿sí? es que en mi colegio es un colegio muy grande ahí está la puerta de los estudiantes y la de los profesores que es típico que pasa por rectorado y eso entonces a veces nosotros estábamos saliendo por la puerta de aquí y salía por la otra señores pero lo cumbre cumbre fue una vez que declararon estábamos en la formación un lunes así y empezaron a mostrar los lunes siempre mostraban lo que el colegio había ganado los policinos no sea esto de ser orgullosamente de Velasquinos claro entonces la reina que era la reina del colegio había ganado como reina de Guayaquil y había ganado como reina de provincia no sé qué el grupo floreclórico había ganado no sé qué concurso lo cierto es que declararon día de fiesta en el colegio y todo el día de fiesta invita a mi profesor y señores nos vemos en 15 minutos en el aula ahí se queda su fiesta así que la gente dice decidan qué quieren decidan qué quieren quedarse aquí o ir a si nosotros no teníamos nosotros teníamos clases claro estamos hablando de chicos de 15 16 hoy al profesor pero no sé yo tal vez porque yo era medio perronita toda la vida medio perronita es que ese es el término que usamos nosotros para cuando había estudiosos pero también tenía una razón importante lo que decimos los norios los nerds lo que pasa es que yo bueno estoy en una familia muy bajos recursos y tuve una beca en el colegio entonces mi beca era muy importante las notas con lo último de mi beca me pagué que en esa época se pagaba el examen de admisión el prepolitécnico que era diferenciado pero igual se pagaba entonces con lo último de mi beca me pagué y entonces para mí si era muy importante las notas siempre lo fueron claro entonces oye nela pero bueno ahora como es nela la profesora que también ha sido decana es profesora es divulgadora es decir está aquí en el spot era la típica germany no yo era muy popular pero lo que pasa es que si era muy generosa también con mi conocimiento yo creo que por ese lado no sé yo siempre he tenido esta idea y lo digo a veces lo publicado eso que el conocimiento es una de las cosas más bonitas porque es como el amor no mientras tú más lo das es ese tipo de bien que tú al darlo se multiplica pero tú no lo pierdes entonces yo digo si yo sé algo y ahora te lo enseño hay dos personas que saben lo mismo entonces voy a hacer un tweet con esa frase tuya amigos está preciosa entonces entonces siempre me gusta enseñar y era muy mala muy mala en el colegio para los números entonces como era muy mala para los números yo hacía cambalachas y mis amigos me ayudaban con los trabajos de de la parte del lenguaje no no es perdón números de la parte del lenguaje ah si ya se me cayó una variable si no era muy mala con la parte del lenguaje yo no sé tenía este sueño y pesadillas con mi profesora de castellano y me obligaba a ponerme una diadema en el colegio siempre me acuerdo de eso y entonces éramos ellos me ayudaban con la parte de literatura y eso y yo les enseñaba matemáticas y física entonces cuando entré al sport siempre la parte económica fue una parte muy difícil yo por fortuna una de mis hermanas la mayor vivía aquí en Guayaquil y bueno eso también me ayudaba pero luego el primer semestre lo sobreviví por ahí entre una ayuda y otra pero a partir del segundo semestre fue ayudante de cátedra y eso ya te empieza a marcar claro y además tenía todas las becas de la jefa de la fila a ayudante de cátedra entonces más o menos o sea beca que aplicabas y beca que ganabas y de hecho también antes con mi primer trabajo formal este fue un colegio también como ayudante de laboratorio de computación sí oye entonces ¿en qué programaste? eh bueno en esa época todavía había basic y luego pascal en DOS pascal en DOS sí claro yo aprendí mi primera hoja de cálculo fue LOTUS 123 maravilloso es que nos decía Carlos que todos los clientes del SPOL debían saber programar ah eso sí hasta el día de hoy eso sí en 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 bueno cuando entramos donde había una materia que se llamaba fundamental de programación y allí claro aquí nosotros las impresoras estoy viendo era algo que los veía así había unas impresoras en un centro de computo bien grande tú hacías aquí tu programa lo hacías compilar y mandabas a imprimir y te salían esas cosas continuas te acuerdo compilar era horrible claro compilar era fatal yo me acuerdo y tú tenías computador no y Fortram yo no tenía computador y a dios gracias también siempre tuve los amigos porque yo parecía judío errante por la casa de mis compañeros me adoptaban en las casas de ellas una de mis mejores amigas Carmen Vaca que entramos y hicimos juntas el prepolitécnico también me acogió en su casa yo ya tenía un poco más intormitorio y todo ahí en la casa de Carmita Carmita ahorita está como de bueno estaba como decana de FIEC pero ahora va a pasar a ser decana de grado entonces sí ella por ejemplo desde chiquita ella siempre siempre fue lo suyo fue siempre la computación hasta hoy mira pero a mí me gustaba programar pero más me gustaba enseñar matemáticas yo creo que si si tú me preguntas o sea cómo me veo o sea siempre tal vez como profesora más que otra cosa incluso cuando fui a hacer mi doctorado ¿sabes? siempre yo estaba haciendo y no es que no me gustase la investigación pero si me veo me gusta enseñar matemáticas bueno bueno más o menos me tocó hacer administración ¿no? busca otro otro que haga los términos de referencia no el financiero no por suerte tenemos un equipo de trabajo buenísimo que bueno pero a los investigadores eso es una cosa y me va a tocar lidiar con eso sí creo que no oye Nela pero bueno Nela el día de hoy tú también coordinas la red ecuatoriana de mujeres científicas en Guayaquil ay qué pleno cuéntanos ¿por qué? ¿cómo pasó eso? es que es lo que yo te digo a veces uno no sabe cómo van las conexiones y demás ¿no? porque como te decía esto del SPOL ya estaba como marcado un camino de antemano pero ya dentro del SPOL yo sí trabajé en empresa privada sí también soy ingeniería en telecomunicaciones mucha gente piensa que yo estudié estadística que es una de las carreras telecomunicaciones pero yo soy telecomunicaciones y de hecho también tengo unas notas bonitas por ahí porque sí estuve en el primer momento en que que hicimos el primer lanzamos el primer short message service ¿sabes qué es eso? short message short message short message service eso es lo que ahora llamamos SMS sí señor pero cuando yo trabajé en la empresa privada yo trabajé para la empresa que le daba el servicio a lo que en ese entonces era Porta claro entonces este por ahí salió el SMS entonces nosotros no previo a venderle a Porta hacíamos las pruebas nosotros pero al final no Porta no lo compró lo compró BelSau BelSau y sacó primero el servicio ese es el dato después ah el chile después lo sacó Porta pero hubiéramos sido los primeros o sea Porta el tercero primero si nos hubiera comprado yo estaba en Nortel pero bueno yo tengo una historia un poco rara en mi carrera porque yo soy telecomunicaciones pero luego hice una maestría no había matemáticas siempre era como en la carrera cuando yo entré a la SPOL no existía la carrera de matemáticas me entré en ingeniería como todo el mundo casi y luego seguí una maestría en gestión de calidad y productividad que era un poco todo el área de estadística y eso pero no había todavía matemáticas luego seguí una maestría en investigación matemática que eso siga por fin por fin pero cuando me fui a hacer el doctorado hice el doctorado en estadística madre de veras cuando ya regrese estadística clásica o inferencial no no esta estadística es más aplicada bueno estadística investigación operaciones ligada a optimización pero mi área de es preciosa si pero mi área de este control de calidad mi área de investigación bueno total es que yo voy a un congreso de esos que van a hacer la red ¿no? y este al final y se vamos a tratar de unirnos y se van a hacer los grupos y a ver cómo vamos a las redes ¿no? y resulta que había casi de todas las áreas y de estadística yo era la única persona ahí ¿la única? la única y en esos dos no sé ah no esa es la red de mujeres ah bueno mujer y científica así soy así que y la conozco ahí a Claudia ah la conozco ahí la conozco porque era el 2017 y recién estaba formándose la REMSI en el 2017 en el 2017 entonces hay toda emoción y si había más personas de Spoole que vamos a estar en contacto y no sé qué pero al final no se terminó de concretar en Spoole la REMSI pero sí se formó la REMSI a nivel nacional pero luego después se unieron así lo que pasa es que vino dos años después este María Gabriela Urto agarró de nuevo la idea de la REMSI y yo sí me mantuve activa en REMSI pero no había un REMSI Spoole sino yo estaba con parte de REMSI nacional y me encontré con un par de eventos estos otra vez ahí conocí un evento a Pat o otro evento conocía o ya sí conocí a Pat Castillo Briseño a Pat Castillo Briseño también de la REMSI entonces de algún modo creo que de la Spoole la que más tenía conexión con gente de la REMSI era yo entonces cuando María cuando María Gabriela Agurto quiso formar la REMSI Spoole y se acercó a las chicas a María a María Claudio y eso le dijo mira si quieres formar REMSI Spoole la que está trabajando con nosotros es María Negra y yo yo entonces yo entonces entonces ella me ella me contaba claro entonces 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 de todas maneras ella trabaja en el Senai como tú sabes Sofi y entonces entonces también ella se sentía como no tan aquí en Spoole y entonces quería que yo que yo la acompañe para hablar con la rectora ella también con todo ese temor de hablar con la rectora que no sé qué y a ver si si se podía formar la REMSI Spoole digo pero no digo no Cecilia ella está abierta todo lo que tenga que ver con las mujeres estoy segurísima que vas a estar ya pero acompáñeme o dame la cita entonces ya está bien yo la acompaño está bien te acompaño así que así nació un poco de esa conversación de ese interés el nodo Spoole en el 2000 bueno el 2019 primero la primera como convocatoria y la al final casi el 2019 2020 lanzamos el nodo Spoole con bombos y platillos con una ceremonia hermosa y vino la pandemia a ver si lanzaste en marzo el nodo no el febrero en febrero con las completitas ya fue el 18 de febrero y después vino el ya nosotras organizando nuestra primera reunión después llegó el cuco claro y llegó el COVID pero el nodo de de REMSI Spoole es muy fuerte ¿no? y estamos desarrollando propiedades creativas ahora mismo sí porque resulta que REMSI existía a nivel nacional pero algo que es bastante curioso es que REMSI ahorró mucha fuerza durante el COVID justamente por todos los webinars que organizaron por todo ese reclamo también de todo el tiempo porque como que estábamos escondidos entre los paneles ¿te acuerdas? que le llamaban el panel ¿no? sí entonces ya luego etiquetando a estos paneles solo de hombres ¿no? poniéndole una etiqueta para un poco generar este rechazo en eventos que solo tengan hombres como panelistas exacto entonces justamente justamente hubo una una nueva como convocatoria ¿no? que se hizo de de todos los nodos de REMSI porque también empezó como a crecer mucho empezó a haber como un poquito de desorden empezó como que a necesitar formalizarse algunos grupos que decían ser REMSI pero REMSI no tenía conocimiento entonces desde el nodo central dijeron ¿sabes qué? vamos a poner un poco de orden en todo eso vamos a lanzar una nueva convocatoria a formalizar todos los nodos y ahí digamos fue la oportunidad porque como María Aurela estaba ya en SENAI y no sé hubo un momento que prácticamente era creo que dos personas que estábamos un grupo muy pequeñito que todavía sosteníamos el nodo de REMSI porque no aparecía entonces vino esto y sí hubo una gran convocatoria hacia las chicas donde las científicas después se animaron y ahora estamos como 85 ¡oh qué maravilla! 85 mujeres es grandísimo entonces el nodo REMSI es un nodo grande es un nodo grande en ese aspecto entonces eso es lo bonito también porque empezamos el problema que tenemos siempre que cuando tenemos todos estos trabajos voluntarios es que tenemos una vida un poco loca porque hay muchas cosas para hacer me han contado me han contado me han contado que las personas que tienen tantas cosas tienen una vida un poco loca me han contado 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 un amigo de un amigo me contó que es el precio de la fama el precio de la fama exacto que yo le decía a Sophie pero Nela tú has hecho algo que me parece súper interesante ¿no? que es por ejemplo motivar a las niñas a los niños de las matemáticas a utilizar en este caso tu twitter como un recurso de divulgación para esto y también a través de tus camisetas ustedes le ven a Nela siempre con una camiseta diferente que tiene un una esta tiene relación con las matemáticas todo eso porque así la quiere seguir motivando así como ¿dónde podemos comprar tus camisetas? siempre siempre pero yo voy a sacar mi idea personalizada lo que pasa es que es que yo yo creo que a veces el problema de las matemáticas y a veces con los matemáticos es que ellos como hacen cosas increíbles pero no las cuentan o se aíslan o son los más callados y un poco también ahora que tenemos la carrera en 2017 lanzamos la carrera de matemáticas y está teniendo bastante acogida y a veces la gente no se anima a hacer una carrera de matemáticas porque desconoce todo lo que hacen las matemáticas pero yo que sé cuando tú quieres mirar qué hay dentro de un programa quieres ver qué hay en la cajita esa que te optimiza y no sé qué necesitas entrar siempre a las matemáticas así es y una de las cosas que más tristes me parecen es que particularmente las niñas desde muy pequeñas crean que son malas para las matemáticas hay ocasiones en que incluso ellas dejan de escoger una carrera de tecnología porque saben que esa carrera de tecnología va a tener que empezar con matemáticas inclusive en la SPOL mismo cuando yo estuve trabajando algún tiempo de ingreso conocí a gente talentosa tanto chicos como chicas que tenían muchos problemas y vacíos porque desgraciadamente nuestro sistema educativo sobre todo la parte pública es muy mala y entonces el porcentaje de ingreso era muy bajo justamente porque el nivel que tienen los chicos nuestros no es bueno yo creo que también esa parte es importante y ahí también es eso de las niñas y los niños no pueden convertirse en aquello que no ven y es una forma de cambiar también esos referentes científicos oye Nela estamos ya cerrando esta entrevista contigo el tiempo vuela el tiempo vuela pero bueno a ver que le gusta comer a la Nela uy y mira es que ahí yo digo yo nací en la costa pero soy de padres cerrados así que siempre estaré en una lucha en mis comidas favoritas porque el hornado es infaltable si voy a ambato o a cuenca un hornadito casi no no encuentras mucho pero luego también un buen ceviche o los cangrejos los cangrejos sí eso también la gente sabe que es mi debilidad así que también le cumplí a la Sofi en su momento la promesa de llevarla a los cangrejos así es y bebidas bebidas soft y bebidas espirituosas margarita margarita yo no soy mucho de de cerveza solamente la clarita tú sabes la clarita o sea si te vas a españa y bueno no sé bueno ahora que fui a bélgica en bélgica no pero ahí probé la cric pero mira la cric y yo discriminé ah tomaste la cerveza de niñas hace una mujer o la Radler la Radler la Radler que es la cerveza con limón la clarita como la clarita sí la clarita la conocí en España porque un amigo me dice al fin encontré una cerveza porque yo como hace sabrosito amargo una cerveza no se me gustó entonces yo puse alguna vez una foto de una clarita así yo al fin encontré una cerveza que me guste y me pone un amigo que son esas costumbres bicicodas bicicodas madre de dios dice si estás en España debes tomar vino y bueno un vinito viene un vinito con una cena también viene muy bien también claro oye esas son culpas del doctorado el doctorado te subes en una rapidito antes de terminar te subes en una nave espacial y te vas al futuro como será la nela de aquí en unos 5 años bueno yo siempre he dicho en unos 5 años todavía es Paul porque todavía hay muchas que pueden ser por aquí yo te digo que se preparan pero hace 5 años para ser la rectora no nunca digas nunca pero si es famosa la nena por eso digo nunca digas nunca pero yo creo que hay cosas bonitas para hacer me encanta enseñar mira he tenido la oportunidad de enseñar a niños he aprendido a clases en el parque Ajá tenemos un parque de la ciencia que busca promover justamente las STEM verdad pero de manera divertida que los niños no tengan ese encuentro tan traumático con las matemáticas que le agarren sentido que vean que le agarren ese amor también porque es cuando tú logras entender y dejar el miedo atrás sabes yo enseño matemáticas mucho tiempo mucho tiempo cálculo y una de las cosas que más me cuesta a mí es romper esa barrera esa barrera con la que viene porque uy matemáticas o peor o peor o cuando a veces no me creen que soy profesora matemáticas porque me dicen en serio enseñar pero es que no sé te ves como muy alegre o sea el estilo tipo de que el profesor de matemáticas es eso amargado amargado o sea y no es así y las matemáticas tienen mucho para ofrecer y de hecho hay muchos estudios que muestran que si eres una matemática también eres uno para algunas otras cosas porque tiene que ver con la forma en cómo trabaja el cerebro y cómo se activan las zonas cerebrales hay estudios súper bonitos también sobre eso entonces yo me veré en algún lugar en el que esté promoviendo todo ese estudio de la ciencia y visibilizando también lo que hacemos las mujeres porque yo creo que también hay muchas cosas que no contamos las mujeres en general que no hacemos ciencia sobre todo las ciencias duras aunque así le llaman oye Nela bueno entonces y al final este ay que música te gusta eso música bueno yo te diré me gusta escuchar un poco de todo pero suena un rondador o suena un mucharango por cierto que si yo tengo mucha vena serrana porque me encantan esos sonidos y claro luego también si voy a escuchar música clásica una flauta dulce un violín el huyayay ah esa es la baila esa es de mi familia miren en mi familia no hay fiesta sin huyayay por supuesto para el cumpleaños pero el año pasado mi papá vino mi hermana que ven a Estados Unidos y se armó no sé dónde sacaron los trajes pero nos bailamos todos así con trajes y todo qué pasada qué lindo una fiesta con la nela una fiesta matemática con la nela hay que hacer oye nela bueno ahora entonces te damos 5 palabras y tú nos respondes con 5 palabras lo primero que te venga a sentir a ver dale una palabra tú algoritmo orden pi infinito es irracional infinito nada más escuela futuro profesor tu profesor amor sí conocimiento spol spol orgullo ay en todos los profesores que se han subido en el carpool del spol le llevan el spol en el corazón le llevan el spol en el corazón sí sí perfecto ADN spol ADN spol oye gracias nela por haber estado en el carpool científico en ciencia en la vida cotidiana realmente ha sido genial ¿no Pablo? estamos así yo en cada programa aprendo algo diferente pero sobre todo con la nela una termina súper apasionada por las matemáticas así es por más profesoras como la nela que pueda motivar a las niñas y a los niños a perder el miedo en las matemáticas y el cálculo así que pues nada ¿no? esto fue un nuevo carpool científico de ciencia en la vida cotidiana un abrazo gracias chao bye adiós amén que